Música Lo que hicimos fue darle la opción a la gente de tener clases a la hora de la siesta y a la mañana ya que el horario nocturno es como que está, no saturado, pero que es el horario que comúnmente se dan las clases entonces hay mucha gente que queda durante el día sin poder tomar las clases gente que trabaja la noche o gente que tiene desocupada solamente la mañana estamos los lunes en la mateada a las 13 horas, los miércoles en la biblioteca Caucrén a las 10 de la mañana hay que madrugar y los jueves y viernes acá 14.30 en Yaganes hasta las 16.30 y lo que estamos haciendo ahora, estamos innovando, estamos invitando profes hoy vino una profesin Agus Roca de Zumba, así que vamos mezclando hacemos los ritmos latinos y vamos invitando a amigos del ambiente claro, amigos del ambiente que vengan y que muestren también lo suyo y la gente se divierte y nos divertimos todos este año hay dos competencias en Río Grande, una la organiza Gustavo Herrera un amigo de la movida salsera, otra la organizamos nosotros bueno, son competencias mundiales, se hacen las eliminatorias acá en Río Grande se eligen las mejores participantes de la Patagonia las mejores parejas y mejores grupos de la Patagonia y nos vamos a competir, los que ganen y los organizadores vamos a presenciar a la final nacional vamos a tratar de llegar, una es en Córdoba y la otra todavía no sabemos, nosotros porque lo organizan los chicos pero la idea es que todos participen, se acerquen va a haber capacitaciones todo el año para que vayamos mejorando y que podamos presentarnos en la competencia y que a nivel nacional tengamos la posibilidad de tener una buena participación ahora invitarlos el 15 de abril, un evento del grupo Chévere que es un grupo de acá de Río Grande viene Nair Romano, que es campeona mundial de bachata y el 19 de mayo, que es un poquito más lejano viene Stephanie Lucero también a dar unas capacitaciones que son bailarinas de Buenos Aires, profesionales que le va a servir mucho a las chicas para que se capaciten y a los varones para bailar con ellas y tener la posibilidad así que los invito el 15 de abril, es la fiesta de aniversario 15 de abril, fiesta de aniversario del grupo Chévere ¿Dónde se va a hacer? En DUP y el 19 también en DUP vamos a hacer la fiesta Kiss Me que es la fiesta de Stephanie Lucero A mí me encanta mucho lo que es bachata y salsa y encima más con el profe Luca que un capo hay que decirlo así porque nos enseña con bastante paciencia y la verdad que estoy muy orgullosa siempre se lo dije al profe, estoy muy orgullosa de lo que él hace, me encanta que él lo haga y me encanta anotarme yo también porque yo no sabía lo que era ritmo latino y ahora lo sé y me gusta mucho más ¡Gracias!